Un hospital en Alemania para mantener a su personal contento con comidas calientes las 24 horas del día. ¿Qué creen que hizo? Pues recurrió a una cocina robótica. Primero, varios cocineros cortan y preparan los ingredientes para esos alimentos. Y luego, un brazo robótico prepara hasta 120 comidas diferentes en cuestión de minutos utilizando ingredientes ya preparados. Good Bits, los creadores de la máquina, aseguran que su idea no es reemplazar a los humanos, sino hacer su trabajo. Más sencillo, imagino, mantener esas barrigas bien contentas y llenitas.